Lente Musical Familia y amigos de mi gente 3.0, bienvenidos a Lente Musical, Daniela Conde acompañándolos como siempre con buena música, con muchos artistas, mucho talento y en este momento el set está lleno de talento internacional, desde México para el mundo, tenemos por favor un aplauso a los Ivancitos Queridos, bienvenidos, yo estoy feliz con ustedes acá, detrás de cámara ya les estaba preguntando felicitamente todo, que el clima, que la comida, que cómo nos ha tratado Colombia así que quiero que hagamos un resumen para nuestros 14 países que nos ven en este momento, ¿qué tal Colombia? Hermosísimo, hermosísimo, todo, no puedo decir nada, yo creo que es nuestra segunda casa y a lo mejor se hace nuestra primera Eso, por supuesto, qué bonito, estamos hablando aquí también de mi Beto, quiero aquí un resumen de ustedes Llevamos aproximadamente más de dos años juntos y sabemos que somos familia, ¿cómo fue crear estos los Ivancitos? Sí, pues, bueno, primero Bola, es mi hermano, él y yo somos hermanos y pues de él venimos siendo primos, primos hermanos Entonces todos quedamos familia y pues estamos en otras agrupaciones y decidimos pues juntarnos Me encanta Y todo, fue mucho Bueno, algo que resardo también de cada uno es que todos son voces y todos son instrumentos, eso me parece bellísimo Y en este video vamos a hablar aquí de Cero Envidia, me fascina porque lo vemos, vemos que cada uno tiene su instrumento y cada uno canta Y me encantó este video, pero pues bueno, ya vamos a ir más adelante sobre eso Mi Bola, quiero preguntarte, somos tres mundos, tres universos, somos familia, pero aún así, pues cada uno es un universo ¿Cómo es ese momento de todos unirse en un mismo pro? ¿Cómo es esa creación? Pues yo siento que... Pues sí, hubo mucho, un poco de drama, un poco de que nos salimos de un grupo, de otro, pero fue... Siento que más que nada las ganas Ya queríamos las ganas de sobresalir, las ganas de salir adelante Decidimos juntarnos y hacer algo bien, algo bien hecho, pues, sin palabras más, sin más palabras Yo haría lo que fuera por estar en ese set porque uno con familia, pues uno se ama y se odia al mismo tiempo Hay discusiones, hay de todo, entonces me encantaría verlos crear Mi Ivancito, quiero hablarte de ser envidia, te quiero felicitar a todos ustedes porque me pareció bellísimo Me pareció una letra muy bella, un mensaje muy bonito Que no solamente se identifican todas las estrellas porque, pues, ser figura pública es difícil Sino todo el mundo, todos tenemos gente que nos apoya y gente que no tanto Así que te quiero preguntar a ti, ¿cómo fue crear esta letra? ¿Por qué dijiste vamos a hablar de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Hablar de la envidia, de lo feo que a veces uno tiene Pero resaltar lo bonito, que hay gente buena Bueno, primeramente la compuso Beto Ok La compuso Beto, pero yo siento que esa canción salió por los sueños que tenemos Que los tenemos juntos y es como... Como en la mentalidad que tenemos de, pues, era un vídeo O sea, de somos amigos, todos debemos apoyarnos y, pues, todos vamos a crecer Uno jala al otro y, pues, los sueños son los mismos Entonces nos quedó perfecta esa canción, nos encantó desde que la escuchamos la primera vez Y ya le cambiamos una que otra cosilla entre bola y así Ajá, proponiendo Ajá, pero, de hecho, pues, el vídeo ahí se refleja mucho Bellísimo, absolutamente Beto, o sea, que a la hora de componer, ¿cómo llegas a Musa? ¿Cómo dices? Se me ocurrió esta letra O llega primero la nota, o llega... ¿Cómo es? Es muy raro porque esa canción fue así de 15 minutos, 20 ¿En serio? Y... pero fue de que, pues, estamos enfocados en unas cosas y, pues, sale, pues, natural Como dice Iván, pues, estamos como en un círculo Y... y no sé, vino como cero envidia, ¿no? Hay que... Hay que... Hay que fortalecernos entre todos y fue... fue natural, pues Eso es así, eso del talento se lleva en las venas Eso va saliendo y la creatividad es una cosa increíble Bueno, hablando del vídeo ahora sí, quiero resaltar que me encanta porque es un vídeo muy orgánico O sea, siento que es muy sincero, es muy relajado con lo que dice la letra O sea, es que cero envidia porque aquí no estamos aparentando nada Eso es lo que hay Vemos unas tomas de ustedes con los instrumentos Luego vemos unas tomas aún más bellas que es como un show en vivo No me equivoco, estamos en tarima, está el público Ustedes tomándose fotos con los fanáticos Que para mí es mi parte favorita, obviamente, cuando uno se puede tomar la foto con su estrella Y me parece muy bello ¿Quién fue la idea de hacer este vídeo así? Dijimos, no, hagámoslo así, mostremos la realidad Lo que pasa es que celebramos nuestro primer aniversario Ok Y hicimos un evento en la plaza para... para todos Ok Invitamos a nuestros amigos músicos y pues hice un evento grande y empezamos... Estará bien grabar el vídeo, hacer un vídeo porque fue en el tiempo donde la empezamos a sacar Sí, sin trajes y nada y ya la mitad fue así, como empezamos literal, en un bar donde nos llevaban amigos y así Y ya lo otro fue pues algo... algo grande Y ya hay muchos eventos a los que fuimos grandes, a los que vamos Pero pues era nuestro aniversario Claro Era algo especial Obviamente Sí No me fascina ¿Ven por qué es tan importante hablar de los detalles? Porque eso, claro, no lo había captado y es muy cierto Se ve el cambio totalmente drástico de un inicio a lo que es hoy en día Y me imagino, ¿dónde estarán aquí de aquí a dos años, cinco años? Bueno, espero que estén aquí conmigo hablando de sus éxitos, ¿no? Por supuesto Bueno, la última pregunta antes de no privarnos a ustedes de escucharlos Mi bola, quiero saber algo De todo ese proceso que tienen que vivir nuestros artistas, nuestras estrellas Que es componer, que es ensayar, que es grabar, que es subir al escenario Que es tomarse fotos ya con los fanáticos O sea, todo el proceso que tienes que vivir Para ti como artista, ¿cuál es tu favorito? Pues, todos Si me pongo a decir uno, yo siento que estaría mintiendo Porque en realidad es... Todos Como no sé, que la gente te reciba Que la gente te pida una foto Te diga, no, yo quiero ser como tú Yo quiero tocar la guitarra como tú Por ejemplo, en mi caso, pues, que me han llegado a decir Se siente muy bonito Pero también la parte humana, como llegar a la casa con los papás Con los niños, con toda la familia Y no sé, como que ellos sientan admiración por nosotros Porque estamos, pues como en este momento estamos en otro país Buscando sueños diferentes Y estamos con ellos y como que nos ven con mucho amor Y con mucho, se puede decir, respeto Entonces, cada una de las partes de este mundo De la música, de artista Este mundo de artista Cada parte, cada parte es muy bonita y muy especial Qué bonito, qué bonita respuesta Porque así debe ser Incluso lo malo, los malos momentos Porque no hay que negar que ustedes también Lo que son ahora También tuvo que enfrentar malos momentos Evidentemente, me imagino Malos momentos para llegar donde estamos ahora Y lo que se viene, pero de todo se aprende Bueno, llegó el momento que yo quiero, por favor Que ustedes nos toquen aquí en vivo e indirecto Que nos enamoren con la música Yo estoy ansiosa por escucharlos Aunque yo por ahí ya estaba en el camerino preparada Pero bueno, así que, chicos, adelante, por favor Pues ahí va esto Un pedacito de hacer un día con mucho gusto Y dice Cuando esté en la cima Junto a mis charnales No se van a ser Se hace lana en grande Verán a que llave Y ya está volando Y sin ningún miedo Ahora va a enseñarles Cumpliendo de todo lo que ya hemos soñado Objetivo de enclavir La mirada en lo alto Algo bien Cero envidia Para que lo escuchen Aunque ya salió este 19 de agosto Algo bien Algo bien Algo bien Cero envidia Me encanta Para esas redes sociales Estamos como los Ivancitos Así nomás Ahí nos pueden seguir No hay valla Y no hay otros Eso No hay otros Me encanta Bueno Y para cerrar Yo quiero saber también un adelantico Porque a mí me encanta A tener las primicias Y ya hablamos de una letra Que es muy disciente Con un mensaje muy bello Nuestro siguiente éxito ¿Qué va a ser? Amor, desamor, vida Felicidad, tristeza Pues hay de todo Pero viene un tema Que queremos grabar Con la banda MB ¡Wow! Una colaboración Un letto Un letto Y nuestro manager Javier Marcines Me encanta Que es nuestro manager Y canta también Y esta canción Nos tocó Componerla juntos ¿Por qué le echamos un pedacito? No, pues claro Si podemos tener una primicia Maravilloso Si se puede, claro Aparte, fuerte Vamos Gracias a la idea Al de arriba Aquí has estado conmigo Porque aunque somos un desmare Nos ha protegido Hay que ver un pedacito Para que nos vayan No, chicos De verdad De verdad Me lo escucho el sombrero Tengo ganas de ir a México Que venden en todos los rincones Aquí en Colombia Es su casa Recuerden que en Miente 3.0 Quiere estar con ustedes En todo lo que se venga ¿Listo? Prometido Muchas gracias Sí, sí, sí Eso me encanta Ya tienen las redes sociales Ustedes saben Los Ivancitos No hay otros A seguirlos en todas las redes sociales Se viene mucho éxito Más colaboraciones Así que quédense En el próximo Lente Musical Lente Musical